Bueno, tenemos en estos momentos ya información también de última hora que se está generando en las carreteras del país. Ha estado lloviendo demasiado, seguirá lloviendo según las previsiones del INCIUME, que nos está hablando acerca de una onda del este que se está aproximando al territorio guatemalteco, lo que va a provocar lluvias prácticamente en todo el territorio nacional. A consecuencia de esto es que también se están generando muchos accidentes de tránsito. En esta ocasión vamos a informarles acerca de un percance que ha ocurrido en la zona 4 de Misco. Este es el vehículo, información que nos traslada Pablo Morales, gerente de Mixtra, que nos da a conocer acerca de una fuerte colisión en la décima avenida Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, según la información que él nos tiene. Acá pues el vehículo se descontrola, choca, impacta con otro y aparte de ello, pues se empotra en una de las aceras, un bordillo. Pero afortunadamente no pasó a más, pues ahí está la señalización también y pues esto es lo que está ocurriendo en la zona 4 de Misco. Así que la precaución del caso, porque por lo que se puede observar en el Boulevard El Naranjo, en este sector, en la décima avenida que nosotros le estamos informando, pues se está generando cierta fila de vehículos y esto está complicando el tránsito vehicular, en lo que llegan también los cuerpos de socorro, que siempre, aunque sea una emergencia pequeña, pues ellos llegan a verificar y también a observar el estado de las personas que se accidentan. En ese sentido, como usted puede observar, en estos momentos se registra esta colisión, repetimos la dirección décima avenida Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, y la Policía Municipal de Tránsito de este sector se encuentra apoyando en ese lugar. Información urgente de última hora que la estamos trasladando. Vamos contigo Vicky con más noticias.